Según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de agua por persona debe ser de 250 litros diarios. En el Zulia estamos consumiendo casi el doble. Cerrar el grifo mientras te cepillas o afeitas ahorra 40 litros de agua. Reparar una llave que gotea economiza 70 litros por día. Y cerrando el grifo al enjabornar los platos ahorra más de 50 litros. Recuerda, el agua también se acaba. Úsala bien. Hidrolago, recurso de todos. Gobierno Bolivariano